En la Casa de la Cultura de los Vilos, se realizó la ceremonia de entrega y certificados para los proyectos adjudicados con el Fondo Nacional del Adulto Mayor 2017 de la provincia del Choapa. El Fondo Nacional del Adulto Mayor, Proyectos Autogestionados, es un programa del Estado de Chile, establecido en la Ley Nº 19.828, que financia proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones de adultos mayores a través de concursos, cuyo objetivo es generar y desarrollar capacidades de autogestión, autonomía e independencia de los adultos mayores participantes. A través de este fondo, se financian proyectos ideados, formulados y ejecutados por las propias organizaciones de adultos mayores. Los proyectos pueden incluir actividades como equipamiento, instalación de un servicio higiénico o compra de mobiliario. También la reparación, construcción, ampliación de capacidad funcional de un local o una instalación en el local o terreno. Por ejemplo, reparación de una sede cuando ha sufrido daños por antigüedad o por el desgaste propio de su uso o la instalación de una sede cuando se cuente con el terreno necesario, entre otros. El alcalde, Manuel Marcarian, se encontraba muy contento porque se eligió a Los Vilos para entregar estos fondos desde el Senama. Sí, mira, muy contento porque se eligió a Los Vilos para entregar estos fondos del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Nuestra comuna postuló y ganó 10 proyectos de los distintos centros de adultos mayores de la zona urbana y rural para mejorar sus sedes, para implementar las sedes, para poder salir de paseo, para tener talleres de ejercicio y de autocuidado. Es importantísimo y qué bueno que se ocupe nuestra Casa de la Cultura para recibir a todos los adultos mayores de la provincia con un gran número de proyectos. Es muy importante para nosotros, con la presencia de la directora Alejandra Díaz, de haber tenido esta oportunidad y también de mostrar a través del baile cómo nuestros adultos mayores hoy se mantienen activos y son los que más participan en nuestra comuna. En tanto, el gobernador Alex Trigo se mostró muy feliz por los clubes de adultos mayores de la provincia del Choapa. Feliz con nuestros adultos mayores. Hoy día han recibido en nuestra provincia 46 clubes de adultos mayores, más de 1.500 personas beneficiadas. Estamos hablando sobre 46, 45 millones de pesos en recursos asignados que van a ir para los diferentes clubes de adultos mayores en toda nuestra provincia. Ellos viven en una etapa muy especial. Hoy día nosotros reconocemos y trabajamos para que tengan estos proyectos, justamente donde les permite a algunos viajar, conocer otros sectores, mejorar sus sedes, comprar equipamientos y, en fin, una bastante gama de oportunidades que tienen con estos proyectos. Así que estamos contentos por ellos, se lo merecen. Ellos han entregado toda una vida por la sociedad, por sus hijos, por sus vecinos. Y hoy día estar en un comité de adultos mayores significa poder compartir y mejorar la calidad de vida de ellos mismos. Nosotros como gobierno, como Estado, apoyamos con estos proyectos que sin duda viene a beneficiar el trabajo que ellos desarrollan a diario como club de adultos mayores. Alejandra Díaz, directora del Senama, destacó la labor que se ha hecho en esta materia desde que asumió la presidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué no reconocerlo cuando el trabajo que se ha hecho acá, desde que partimos el gobierno a nuestra presidenta Michelle Bachelet, en que esta nueva mayoría trabajó por darle una mejor calidad de vida a las personas mayores, mayor dignidad, ¿cierto? Creo que en esta provincia se da el ejemplo de que eso efectivamente es así. Esta convocatoria, la alegría de las personas, este ofrecimiento por poder, por ejemplo, la señora Reyes, cantar el Gracias a la Vida, adaptado a lo que realmente viven ellos. Es muy emocionante lo que pasó con don José Lecaro, el reconocer porque él hace algo que es muy importante y que solamente ocurre en esta comuna, que lo hace el Club de Pescadores, que es reconocer en vida a las personas. Es muy importante dar esa motivación, especialmente a las personas mayores, porque hay que dar sentido a la vida y a veces cuando están solitos se pierde ese sentido y efectivamente de esta manera lo podemos lograr. Esta provincia ha sido pero de un avance enorme, siempre ha aumentado en sus proyectos, postulan maravillosamente bien. Tenemos encargadas de la oficina de adultos mayores que son ahí, pero de lo mejor que hay. Tenemos a Andreita, yo quiero destacar la labor de la Andreita, que es una niña que tiene una cercanía enorme con las personas mayores y esa ha sido una muy buena elección del alcalde, hoy día con sus compañeras, de poder trabajar con las personas mayores tan de cerca y cómo ellos reconocen también su trabajo. Felicitar a la monitora de gimnasia, que con tanta felicidad, cariño, afecto, carisma, a las personas mayores ahí veíamos a una señora de 92 años bailando, que es lo que busca este gobierno, que se incentive la actividad de las personas mayores como un derecho, un derecho a la participación y eso es lo que se ha ganado, ese espacio se ha ganado aquí en esta provincia de Choapa, de poder ir logrando más recursos y que las personas mayores puedan fortalecer su organización, que es tan necesaria. Recordemos que solamente tres de cada diez personas está dentro de una agrupación de mayores, de una organización de mayores y eso es totalmente necesario para la salud. Así que estas son muestras de que se puede, de que seguimos avanzando, para nuestra presidenta es sumamente importante, ha sido una materia de prioridad para ella y esperamos continuar con este trabajo tan importante por la dignidad de quienes hacen una gran suma de ciudadanos en este país, que son los adultos y las adultas mayores. En tanto, los adultos mayores beneficiados estaban muy contentos con los fondos que recibieron y agradecieron la gestión del gobierno para obtenerlos. Sí, muy contento el grupo completo de todas las autoridades, de don Patricio Trigo, don Manuel Macarial y sobre todo de nuestra directora del Senama, señorita Alejandra Díaz, que siempre está apoyando al grupo y nosotros somos bien activos, somos un grupo de 48 personas y que en este momento estamos por inaugurar una nueva sede que nos ganamos el Fondo Social y ya llevamos 11 años ganándonos el proyecto Senama en distintas cosas, para paseo y ahora pedimos para equipamiento, porque como vamos a tener una sede nueva, necesitábamos equipamiento, sillas, sillones, etc. Mira, estamos súper contentos en primer lugar, porque nuestros adultos van a hacer un lindo viaje donde muchos de ellos ni siquiera conocen Serena, menos vamos a un lugar donde vamos a ver distinta flora, fauna y eso es precioso, así que estamos contentísimos por eso.